sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de 321 agua y este agua vamos a ver tanto el ciclo del agua que podemos encontrarnos en la naturaleza como el ciclo del agua artificial que nos da agua en nuestras casas quiere decir en este caso vamos a hablar del ciclo de agua pero en instalaciones el primer ciclo que vamos a hablar es el de abastecimiento y será tomar agua de la naturaleza y llevarla a consumo humano en forma de agua potable y el segundo ciclo será el de saneamiento será la recogida de todas esas aguas sucias que veremos que también se juntan con las aguas pluviales y hacer un ciclo de depuración para dejarlas limpias y poder devolverlas al medio ambiente sin dañar los ecosistemas y llegando a un mundo sostenible con ello vamos a empezar primero con la fase de abastecimiento de agua y a partir de ahí veremos todo el ciclo a través de una infografía voy con ella nuestra primera parte va a ser la captación y almacenamiento de este agua que se va a recoger por ejemplo de algún embalse y va a pasar por un proceso de depuración que en principio será física con una decantación y posteriormente con una etapa de tratamiento químico para dejar el agua potable todo esto se va a realizar en una etapa etapa es una estación de tratamiento de agua potable y el agua que cogemos de la naturaleza la vamos a meter en esta estación para hacer ese tratamiento inicial y posteriormente haremos una distribución a través de tuberías que distribuya este agua potable recién tratada a el resto de viviendas en nuestro caso el transporte se va a realizar con tubería de hormigón o de polietileno quiere decir pet si la tap está en un nivel más alto respecto al nivel del mar que la ciudad pues en principio caerá por gravedad y si está en un nivel más alto o tiene que pasar alguna dificultad geográfica pasará por bombeo una vez que la hemos transportado hasta una casa o un edificio de viviendas lo que nos vamos a encontrar es la instalación de acometida quiere decir la entrada de agua en dicho edificio o vivienda y ésta directamente de la tubería general a través de un collarín meterá un tubo de acometida que en principio será la toma de agua y será controlado con una llave general que todo ello estará dentro de una arqueta esta instalación es la que va a dar agua a todo un edificio de viviendas y en el caso de una vivienda individual pues en principio esta instalación de acometida puede completarse con la siguiente instalación que nos vamos a encontrar que en nuestro caso es en la entrada de la vivienda esta instalación empezará por una llave de paso de la vivienda y luego un filtro de impurezas que en principio tendrá un tapón para limpiarlo posteriormente tendrá un contador que será el que nos cuenten los litros el caudal que ha pasado a la vivienda con lo cual será lo que paguemos y luego tiene un grifo que será el grifo de comprobación de si hay agua en esta instalación después del grifo tendré una válvula antirretorno para que no vuelva el agua ni se vuelva a contar dentro del contador y posteriormente tendré una llave de corte que será para el caso de avería de contador poder cortar el agua y poder arreglar el contador esto es toda la instalación que puedo encontrar a la entrada de una vivienda y esta es la instalación que cualquiera de vosotros y vosotras podréis encontrar en vuestra casa dado que el contador es necesario verlo y que esté accesible para poder leerlo y poder pagar la factura del agua y de la misma forma las llaves de paso de la vivienda la podemos cortar en caso que tengamos una fuga en dicha vivienda para el caso de varias viviendas de la entrada de la acometida en lugar de entrar a una vivienda pues irá una instalación totalmente semejante pero para otras viviendas con lo cual se bifurcará esta tubería y de ahí sacaremos otras instalaciones a otras viviendas una vez que tenemos ya el agua en casa tenemos aquí una instalación de tuberías que nos va a repartir el agua potable entre las distintas instalaciones y esto atravesará las paredes porque normalmente están metidos detrás de las paredes dependiendo de la construcción de la vivienda en este caso hemos puesto que es una pared con luego la masa y la baldosa para por ejemplo un baño o una cocina de ahí tendremos la toma de agua y esa toma de agua llega a una llave de paso que será la que nos permita entrar el agua en esa instalación normalmente esas llaves de paso se conectan con un tubo flexible de acero inoxidable que se conecta en la parte de abajo de un grifo llega a un grifo que en este caso de la figura en principio es un grifo monomando que tiene agua fría y agua caliente y ese grifo se sujeta a la encimera mediante una tuerca inferior con lo cual se queda mecánicamente anclado en el extremo del grifo tenemos un aireador y voy a explicar un poco los tipos de aireadores así como su consumo el primer tipo de aireador que tenemos es directamente el que no existe sale directamente 16 litros de agua por minuto y directamente es agua es totalmente líquido pero si ponemos un aireador en ese fluido líquido va a meter aire con lo cual el caudal y la sensación de tener agua en las manos va a ser exactamente igual a la hora de lavarnos o a la hora de fregar o a la hora de hacer cualquiera de las actividades con agua pero el consumo se convierte en 65 litros por minuto y el tercer tipo que nos encontramos es el aireador en spray que en principio más que introducir burbujas de aire divide el caudal grande en unos chorros en spray quiere decir lo que directamente nos pegan son chorros pequeñitos y eso nos consume 3 litros por minuto que es el consumo más bajo de agua para la misma sensación de limpieza y de caudal de agua en nuestra instalación de la vivienda y estos son los aireadores que se colocan en la parte extrema del grifo y con ello hemos visto toda la instalación de agua fría de una vivienda vamos a pasar ahora a la instalación de agua caliente la instalación de agua caliente en una vivienda común lo que vamos a encontrarnos es que el agua fría la voy a hacer pasar por una caldera para calentarla y poder tener otro suministro de agua pero esta vez caliente y en este caso voy a explicar cómo funciona una caldera de forma simplificada para entendimiento de todos el agua fría se calentará con el gas que se quemará en el quemador y se convertirá en agua caliente transfiriéndole ese calor y el ventilador que tenemos en la parte superior será el que quite los humos de esa combustión entonces tendremos un intercambiador de calor que será el que convierta ese agua fría en caliente el agua fría entrará en la instalación que en principio pasará por el intercambiador de calor que tendrá un circuito que se calentará con esa combustión que está saliendo de ese gas el gas se encenderá y dará una combustión de una llama azul y esa llama azul calentará el agua del intercambiador saliendo agua caliente como resultado de ese intercambio de calor de esa combustión sale un humo que sale por la chimenea y en una doble pared de esa chimenea entrará el aire limpio que nos servirá para alimentar esa combustión que entra por estos laterales que se marcan en la figura y el humo saldrá por la parte interior que estará caliente y de esta forma tendré una instalación similar a la de agua fría con la misma llave de paso otro tubo flexible que esta vez llevará agua caliente y todo eso se meterá en ese grifo monomando con lo cual de esta forma tengo la instalación de agua fría y de agua caliente quiere decir toda la instalación de abastecimiento que voy a encontrarme en una vivienda voy a darle un poco de color a esta figura y voy a marcar que esta es la instalación de abastecimiento quiere decir la parte que nos va a abastecer que nos va a dar agua en la vivienda donde vivimos vamos a pasar a la instalación de saneamiento que será recoger todas esas aguas que salen de la instalación y luego depurarlas para hacer todo el proceso de saneamiento en nuestro caso vamos a recoger este agua del grifo que en principio lo recogeremos en una pila o en un lavabo que en principio tiene un desagüe este desagüe tiene un tornillo que es por donde se desmonta el desagüe que está en la entrada luego tiene un colador y luego una junta para garantizar la estanqueidad posteriormente abajo tiene un acople que en principio tiene la tuerca de la rosca con lo cual el tornillo inicial se rosca en esta parte y con ambas juntas asegura la estanqueidad de toda la unión este acople se mete en un tubo curvado y este tubo curvado se unirá en la pared en la instalación de desagüe que tengamos este tubo curvado tendrá un tapón inferior que nos servirá para limpieza de toda esta instalación inicial de saneamiento la pieza curvada la vamos a llamar sifón los acoples que nos encontramos son normalmente manguitos y juntas y apretando la junta lo que garantizamos es que no tenga fugas de agua y que en principio con esa compresión de un material elástico nos aseguramos dicha estanqueidad y ahora voy a explicar el funcionamiento de dicho sifón por esta forma que tiene el sifón de tubo curvado se va a llenar la parte inferior de dicho tubo de agua vamos a decir en el desagüe lo primero que al entrar agua pues no puede subir hacia arriba la suciedad se me quedará abajo y el agua que se me va a quedar en medio de la instalación me va a servir como tapón para esos malos olores que pueden entrarme de la instalación y este principio de los fluidos será un cierre hidráulico al mal olor que nos provenga del alcantarillado la salida de este sifón irá a la salida de la instalación general pero vamos a ver otra de las instalaciones en lugar de un grifo que tenemos en una vivienda que es por ejemplo un inodoro que en principio tiene esta sección interna que esta es la que normalmente no vemos pero de esta forma podré explicar que es el mismo funcionamiento que teníamos para el desagüe del grifo este inodoro en principio tiene una instalación de agua fría que es la que rellena la cisterna nosotros como usuarios usaremos el inodoro en principio el agua de la cisterna se vaciará e impulsará todos los sólidos que pueda haber recogido en ese fondo del inodoro y rellenará de agua el sifón que nos impedirá que salgan los malos olores del alcantarillado de la misma forma que en la instalación anterior irá a través de un manguetón en este caso la salida se llama manguetón que sale del sifón y esto en principio irá a la bajante general que es la que se llevan los residuos a toda la instalación de saneamiento una vez que recojo todos los residuos de toda la instalación todo esto se recoge en la bajante y de la bajante pasa a una arqueta dependiendo de la instalación podría pasar por un bote sifónico inicial pero después de todos los botes sifónicos quiere decir como un sifón pero incrustado en el suelo pasaría a una arqueta general que tendría en cada una de las viviendas de la misma forma que antes toda la recogida de todas las arquetas va a ir a una arqueta principal pero hay que saber que al alcantarillado también viene toda una instalación que hay que conocer puesto que también son recogida de aguas que es la instalación de recogida de aguas pluviales el agua de lluvia se va a recoger mediante un canalón que es literalmente medio tubo y ese medio tubo que va a recoger las gotas por gravedad pasará por un desagüe y pasará a una bajante de pluviales con un codo echará el agua a la calle y todo se recogerá en una rejilla de un sumidero el sumidero tiene esa rejilla que impide la entrada a la instalación de sólidos grandes y un tanque colector que recogerá todo el agua de lluvia en este caso para no tener que sobrarse en la instalación y de ahí pasará a una tubería que llevará el agua a un pozo de registro ese sumidero echa el agua igual que el colector que nos venía de la arqueta principal y va todo a un colector general que recoge toda el agua tanto de aguas sucias de vivienda como de aguas de pluviales todo ese es el agua que se recoge para poder depurarla si seguimos con la recogida de aguas nos encontramos con la etapa de regulación y transporte en esta es directamente lo mismo que hacíamos en la etapa de distribución de agua limpia lo que vamos a hacer es esa recogida de aguas sucias la vamos a hacer llevando el agua a través de colectores e interceptores bombeando para que tenga presión o para superar subidas de nivel con estaciones de bombeo y luego tendremos pozos de registro para la limpieza y el mantenimiento de toda esta instalación también tenemos unas instalaciones que son los aliviadores o cámaras de retención que en principio nos sirven para regular caudal de lluvia cuando por ejemplo hay una tormenta si se excede la cantidad de agua que se puede recoger estos depósitos se llenan permitiendo más capacidad en esta instalación y toda esta parte de regulación y transporte va a llegar a una edad que es una edad es una estación depuradora de aguas residuales que es lo que tenemos y en nuestro caso lo que va a hacer es limpiar estas aguas residuales para poder devolverlas al cauce de un río para depurar la pasamos por varias partes lo primero vamos a tener balsas de decantación donde con el tiempo flotan varios de los elementos y otros se depositan con lo cual puedo recoger lodos en la parte inferior y puedo recoger los elementos que flotan mediante cepillos en la parte superior previo a este depósito siempre tengo un filtrado quiere decir los objetos grandes siempre los filtro de forma previa para que luego los filtros no se atasquen una vez que pasa esta parte de recogida mediante este proceso físico pasa a unos tanques de bacterias quiere decir es un tratamiento biológico donde los productos que son tóxicos en principio se los van a comer unas bacterias y estas bacterias yo las voy a alimentar de aire y están depositadas en unas esferas que tienen mucha superficie para garantizar que haya muchas bacterias y que coman mucha cantidad después de esto tengo un tratamiento físico químico que en principio es como una balsa de decantación lo que pasa es que voy a aportar química para eliminar otros tipos de elementos que me puedo encontrar que sean nocivos para el medio ambiente de cualquiera de estas balsas de limpieza me voy a encontrar lodos que voy a hacer con los lodos pues en principio los voy a recoger todos y los voy a meter en un tanque digestor que en principio me va a transformar esos lodos lo primero en un biogás mediante una reacción química y en abono agrícola el resto de residuos sólidos con lo cual puedo reaprovechar esos desechos en algo que pueda ser útil para la humanidad y por el otro lado después de todo el proceso de limpieza de esta edar me encuentro el agua depurada que la devuelvo al río con unos niveles físico químicos que no son nocivos para dicho medio ambiente ahora voy a colorear la ilustración y a ordenar un poco toda la información para luego dejaros esta información dentro de mi blog y que la podéis consultar el post lo tenéis en la parte inferior de la descripción de este vídeo espero que en este vídeo hayáis podido aprender todos los procesos industriales que hay tanto de abastecimiento como de saneamiento de dichas aguas para poder cerrar este ciclo de consumo humano sin afectar al ecosistema sin afectar al medio ambiente ahí os dejaré la infografía os dejaré la infografía en un post que dejaré en la descripción de este vídeo y espero que os sirva para repasar para vuestros exámenes y para que conozcáis todos esos procesos que pueden ser de mantenimiento de vuestra vivienda quiere decir tanto cambiar un grifo como que sepáis lo que es el manguetón y las bajantes así como las arquetas nos vemos en el siguiente vídeo y espero que este vídeo lo hayáis disfrutado a vuestra salud